La aprobación del proyecto de ley orgánica de régimen electoral contó con el voto favorable de 108 diputados y 44 en contra. Durante la sesión de este lunes, la Cámara Baja rechazó la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para que se votara de manera electrónica y se penalizara el transfugismo. Sin embargo, esta ley fue aprobada y esta es una ley con mucha apariencia, muchos gazapos, muchos errores. Entonces nosotros nos componemos a la aplicación del voto electrónico una acción que a mí me parece alegrante. El mundo hoy se dirige sobre la base de la tecnología. Otros aprovecharon para defender la postura del Partido Revolucionario Moderno en torno al transfugismo. Es posible que hay algunos elementos, como el de voto automatizado, que los compañeros acelerados, pero que la mayoría de los miembros de la comisión no estaban de acuerdo con el voto automatizado. Y les quiero decir una cosa, lo de la defensa del voto automatizado no es más que otra estrategia para buscar de alguna manera una reivindicación del partido político por el fracaso que tuvo ese proceso en el mes de febrero del año 2009. Y ahora hay que irnos a conocer un lugar en el régimen electoral porque con eso yo quedo históricamente desacendido. Eso es ese plato. Alfredo Pacheco no se quedó fuera del debate y trató de hacer humor desde la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué no se ha leído? Esta ley responsablemente, dice Alfredo Pacheco, el diputado, esta ley que nosotros estamos conociendo hoy, queridos colegas, porque Máximo Carlos sabe muy bien que estábamos aquí, porque nosotros estábamos en el múltiple, esta ley que estamos conociendo se leyó más que la primera ley electoral que se aprobó aquí. Ahora la pieza pasa al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación antes del 27 de febrero, requisito sugerido por la Junta Central Electoral para que pueda ser aplicada en el próximo torneo electoral del año que viene. El proyecto de ley de régimen electoral tiene 342 artículos, entre ellos los que sancionan la violación a los topes de gastos de campaña y crean una procuraduría especializada para perseguir delitos y crímenes electorales. Para EN Televisión, José Elena.